¡Pinches verga! ¡Hora, pinches 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 vergas! ¡Hola desconocidos de YouTube! Soy Celda Elteam Zorritas y hoy estoy con mis papás. Saluden. Hola. Vamos a hacer una dinámica que vi en un video. ¿Saben lo que es Smash Bros? No. Smash Bros. es un videojuego de peleas de Nintendo donde participan personajes de muchos otros videojuegos. Videojuegos, unos muy conocidos, otros no tan conocidos. Busqué imágenes de algunos de los personajes, los más comerciales o más conocidos y vamos a hacer una competencia. Yo les voy a mostrar las imágenes y ustedes me van a decir el nombre de ese personaje. Les voy a decir incluso de qué videojuegos son para que más o menos a lo mejor les dé una idea. Pero en sí yo solo les voy a mostrar las imágenes y ustedes me tienen que decir el nombre. Que si conocen al personaje, pues me dicen el nombre del personaje. Si no lo conocen, pues el cómo creen que se llama, ¿no? Y ya a ver quién se acerca más o quién a lo mejor sí lo adivina. A lo mejor por ahí lo escucharon. Les digo que traté de agarrar a los más comerciales. Así que vamos entonces, voy a poner al primer personaje que sería este. Siguiente. ¿No es el? Ajá, ok. Ah, es el de Zelda, ¿no? Sí, es de The Legend of Zelda, pero el juego se llama The Legend of Zelda. Pero tú, tú dices que él se llama Zelda. Pues es de ahí, pero no conozco el nombre del personaje. Pues si crees que se llama Zelda. El escudero o algo así. ¿Tú crees que? El caballero. ¿No? Ok. El nombre es Link. Sí, es de The Legend of Zelda, así que el punto va a ir para mi papá. Pero sí, sí, sí. Porque lo dijo antes de que le dijeran el nombre del juego. Es una mujer y es de un juego que se llama Metroid. Ah, pensé que era de Halo. No, no es de Halo. Ah, entonces no. No, no es de Halo. No, tú tampoco, papá. No. ¿Cómo creen que se puede llamar? Les digo que es una mujer, ¿eh? Ah, no sé. Yo no voy a... Ayata. Yo no voy a... Apodita. Mira, le voy a dar medio punto a mi mamá porque empieza con S el nombre. Se llama Samus. S.A. Ok. Es de Mario Bros también. Ah, sí. ¿Cómo? ¿Tú? No sé cómo se llama, pero sí lo conozco. Bueno, sí lo he visto. Y qué, bueno, a ver si... ¿Alguna particularidad que sepan de él? Pues es el que me lanza bolas de fuego a Mario Bros. No, lo estás confundiendo. ¿Qué? Ajá. Este, de hecho, es una montura de Mario. Se llama Yoshi. Y estira su lengua, se come a los malos. Oh. ¿Ese? ¿Ese? Ah. No les digo el nombre del juego porque es el nombre del personaje, así que... Yo sí lo hice, pero... No es como Pac-Man, ¿no? Pues es parecido a Pac-Man, también. No se come a los enemigos, pero... No, no. Pero, ¿cómo se llama? Kirby, no sé qué. ¿Tú, jefa? No. Se llama Kirby. Ah, también es el Zelda. No. Entonces es el de... No, pero curiosamente el juego de este personaje se utilizó para crear algunas cosas de un Zelda. Pues es que es similar la... Sí, la estética. La estética. O sea, la fabricación. Incluso los colores son similares. ¿Y qué es Zelda? Pues un juego. El juego de este personaje. No, no hagas trampas, jefa. A ver, no me quiero ver si funciona. A ver si funciona. Si funciona. Mi mamá sacó un celular y le está tomando una foto. Bueno, está usando el Google Lens para buscar información del personaje. Fox McCloud. Fox McCloud de Star Fox. Siguiente. Ay. Ok. Los dos, los dos, los dos. Ah, es el juego de Mario Bros. Luigi. Sí, ahora mi jefa lo dijo. Sí, sí, sí. Pues los dos son Luigi. También es un Pokémon. Ah, debe de ser. Pues como todos los Pokémon es de ser Pokémon. No, esos son los, los que terminan en Mon son los Digimon. No. Porque Pikachu no termina en Mon. Ah, sí, sí. No, no sé. Se llama Jigglypuff. Se cantaba y dormía a los demás. Oh, qué caray. Esa. La princesita. Es de Mario Bros. también. Ah, pues la princesa. Se llama Peach. Es la princesa Durazno. Se llama Bitch. Ese sí es el que, ese sí es el que. Es el que dispara bolas. Ah, ese sí es. Pero. No sé cómo se llama, Dragon. Dragon. Tu jefa, ¿sabes cómo se llama? Bowser. Ah, pues es igual. Es como un, ¿cómo se llaman los personajes que tienen las orejas picudas? Elfo. Elfo, ¿no? Ajá, sí, pero ¿cómo se llama? Es también de The Legend of Zelda. En Arachon. Princess. No, tú, ¿no, nada jefa? ¿No se te ocurre? Ella es Zelda. Ella es la princesa Zelda. Doctor Bros. ¿Cómo jefa? Roger Doctor. ¿No? Doctor Bros. Doctor Mario. Ah. Sí. Doctor Bros. Uno de los dos, pero. Ese es el enemigo de Link de Zelda. Es el malo de Zelda. El malo de Zelda. El villano de Zelda. No, pues ya lo sé. No, es el tercero. Pero, ¿cómo se te ocurre que se puede? Ganondor. Ese también es un Pokémon. Ese es el que tiene poderes mentales, ¿no? Ajá, ¿es psíquico? Yo sí, pues lo he visto, pero no. Bueno, a este punto se lo doy a mi papá, porque fue el que dijo que es psíquico. Sí. Se llama Mewtwo. Ese está difícil, el juego se llama Kid Icarus. Icaro. Es una buena deducción, tu jefa. Kid. ¿Qué tal lo? Kid. Icaro. No, se llama, por supuesto, yo también la primera vez que lo vi pensé que iba a llamarse Icaro o algo así. Se llama Pit. O sea, no, no tiene nada que ver. Es el hermano de Icaro. Ella es la que estaba abajo de la armadura. ¿Se acuerdan del nombre que les dije? Este, Samus. Era este... Samus. Sakura. No. Camus. Casi. Samus. Samus. Samus Aran. Pero este es el Zero Suite, que es el uniforme de combate que está abajo de la armadura espacial. No dice, es de Mario. Bueno, no es de Mario Bros. como tal, pero es de su mundo y de sus sagas de videojuegos. El piloto aviador. No. El villano de Mario. Se llama Wario. ¿Wario o como? No, Wario. Como Mario, pero con W en vez de M. Mario. Este es de Metal Gear Solid. Es este... Metal Gear, pero... No, 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 pero es... No, yo no tengo idea, no. No, 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 pero es que... Pero es que juega en el equipo, ¿no? Cuando se va a tener que ir a la armadura espacial. El panco plato de videojuegos, es de los segundos. Se llama Snake. ¿El flanquatirador? Snake. No, Snake, ¿verdad? Serpiente. Si me dicen los nombres de los Pokémon, también se los cuento. Ah. Este es este... Ranamón. Que no, que esos son Digimon. O que caray. No, yo no. Sí los he visto, pero... Es de agua. Se llama... Se llama Entrenador Pokémon. Es el Pokémon Trainer. Y los Pokémon son... Ibizor, Squirtle y Charizard. Ese es de Donkey Kong también. Sí, mi. También es con... También se apellida Kong, como Donkey Kong. Como Kong. ¿No? Diddy Kong. Ah, ese es de Fox, ¿no? No. Ay, ese es... ¿No es ese de... ¿No es ese de... ¿No es ese de Fox? No. Algo así de rápido, ¿no? Es algo... Tiene que ver con la velocidad. Sí, sí. Speedy González es otro tema. Es algo de rato. Es algo de rato. Es un gato. Es un gato. Es un erizo. Es un porco. Es un... No. Es un... Y va a salir su segunda película. Se llama Sonic. Ese. Es un... Perlos. ¿Es un trono? No, no es de Watton. De hecho, pensé que este sí le ibas a conocer tú, pa. No. No. Es Mega Man. Ella también es de Mario Bros. Es así... Piensen cómo se puede llamar. Tiene que ver con las estrellas, sí, pero... ¿Ava? ¿Ava estrella? No. Se llama Estela. No, ella también es de Kiri Karusaya. No creo que... Es una diosa. Así que piensen un nombre así como divino. Yo la veo más griega, pero pues... Eso sí. Y de hecho hubiera pensado por la... Vestimente en la posición que era una diosa azteca, pero... Se llama Palutena. Se llama Palutena. Ay, así era. No sé si es Pac-Man. Pac-Man, ¿cómo no? Nada más es una bola con boca. Nada más que pues para que pelee le pusieron puños y eso. Y bueno, de hecho, en realidad fue para sus juegos de aventura. Mi papá va bien encaminado. Le falta una palabra. Casi. ¿Tú, jefas, sí te acuerdas de dónde es o no? Casi. Te voy a dar el punto de tus manos. Se llama... Ah, donde esperabas con la... Se llama Duke Hunt. Y es el perro que se reía de ti cuando se te escapaban los patos. Riu. ¿Tú, jefa, sabes cómo se llama? Es de Street Fighter. Es Riu, pero el punto es Pac-Man. Es Konu en vez de... Ese también es de Street Fighter. Con Hanna, ¿ves? Pero pues ponle nombre, que pa' lo mejor le atingas. Es de Warang, pero va a poner. Aparte, Warang está ahí cuando, ¿oye? Es... Es de su mismo equipo. Sí, es su mejor amigo. Y también son tres letras nada más. Sí, Ken Masters. Es de Final Fantasy. Estuvo la película mucho tiempo en Netflix. No era de Final Fantasy. Pero, ¿qué nombre se le es? No, pero son nombres. O sea, tienen nombres. Rich, a ti se te ocurre que podría llamarse Rich. Luke Cloud. Como Google. Esa tampoco. Esa está incluso también tiene la serie en Netflix. ¿Por qué un coronavírus? ¿Por qué un coronavírus? Es una bruja. Bayoneta. Ese es de Teguingo Fighters. Este... No hay ningún Brandon. No hay ningún Brandon. Terry. Ese también es de Final Fantasy. Black Angel. Black. Le voy a dar el punto a mi jefa porque... Sí, este... Normalmente su tema es... One-Winged Danger. Así que se lo voy a dar ella. Ese es de Tekken. Kevin. Kevin. Es el papá de Jin. Yoshimitsu. No, manches. Yoshimitsu era el de las espadas. ¿El papá de Jin? Es el papá de Jin. Que se convierte en... En demonio. En demonio. Que se hace después viejito que piensa usarla. Bueno, su tela entra y nada así como si fueran alas. Que está calvo, ¿no? ¿Sí? No, ese es el papá de este. Este Heihachi. Ah, Heihachi. Él es el hijo de Heihachi y papá de Jin. Ah, entonces este es el demonio. Este... Un demonio azul. Kazuya. Kazuya. Ese... Es de Kingdom Hearts. Pero les voy a dar una pista. El apodo de uno de mis amigos es su nombre. Marco. No. Sora. Sora. Es Sora. Ok. A ver, pues entonces voy a hacer el conteo de puntos. No, sí. Son 36. Son 36 personajes. Y sí ganó mi papá. Ya voy a poner este en el video. Pondré el contador. Bien. Pero bueno, pues ahí está. Espíranse. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Gracias por ver. Interesante. Gracias por ver. Soy Celdel de Anzorritas. Ahí se ven. ¡Gracias!